Estas fueron las declaraciones de Dana White sobre la derrota de Colby Covington en el UFC 296. Cuando tienes 35 años o cualquier edad en este deporte y piensas, voy a esperar, pues esperar nunca es una buena idea. El deporte no espera a nadie y creo que Colby Covington se veía lento esta noche y tuvo que recurrir a la lucha. Leon Edwards se veía muy bien, se veía rápido. Colby parecía tener problemas para lidiar con su velocidad y además fue superado en la lucha y sin mencionar el hecho de que Leon destruyó por completo su pierna también. Miren, lo que digo es real, estamos en el mundo de las peleas y yo sé que se dicen muchas cosas malas y una de las cosas que realmente no me gustan es cuando empiezan a atacar a la familia, ya sea la esposa, padres e hijos, lo que sea. Es simplemente una cosa tan desagradable de hacer, pero nuevamente, este es uno de esos deportes donde dices cosas horribles y en 24 horas después, todo se calma y es por eso que esta noche viste el rincón de Leon Edwards volverse loco. Yo fui con ellos y les dije que ustedes ganaron de todas las formas posibles de ganar, superaron a Colby en la lucha, en el striking lo dominaron por completo. Yo creo que la presión afecta a todos y estoy muy seguro de que Leon Edwards también tenía mucha presión, porque lo último que quieres es salir y perder ante ese tipo. Todos los peleadores lidian con la presión, pero Colby ya ha protagonizado combates importantes antes. Entonces, no es la primera vez de Colby, él estuvo en peleas grandiosas y Colby se veía lento y viejo esta noche. Esa es mi opinión.